Si vos ves la foto de Daniel y ves la foto de Ricky, realmente son muy parecidos. Y bueno, y aquí justamente con nosotros hoy está la doctora Rañazá, que es la abogada de Guadalupe Oliva, que es la otra hija de Ricky. Debes estar impactada, ¿verdad?, con esta historia que traemos hoy. Sí, la verdad es que mientras relataban la historia, realmente parece una trilogía, como decíamos en el comienzo, y realmente no deja de sorprendernos. Yo esta mañana estuve hablando con Guadalupe, con Cecilia, con Yamila, son otras hijas que estamos en el camino de ADN, son tres hijas, ¿no?, reconocidas. Sí. Y pensamos cuántas historias más, tal vez, ¿no?, porque es como que se siguen agregando, nos seguimos enterando cada vez de otro. Sí. Y lamentablemente tenemos que encontrarnos en esta situación con Daniel, que lamentablemente falleció, ¿no?, en el año 2009, y que justamente lo doloroso de todo esto es que vivió como en la oscuridad, el no poder contar, el no poder contar a los cuatro vientos que él sabía quién era su padre, ¿no? Hay algún tipo, digo, para ir despejando teorías conspirativas, ¿hay algún tipo de reclamo que se le pueda hacer a Ricky Maravilla, digamos, por no haber aceptado a este hijo? Digo, en tren de que alguien salga a decir que buscan dinero. Enseguida vamos a meternos en esa parte, y también Luis Bremer va a ser un árbol genealógico, ¿eh?, de Ricky Maravilla y sus hijos. Pero sí es momento de sumarla a Marisa Figueroa, que es la hermana de Daniel Guerra, este supuesto hijo de Ricky, de Ricky Maravilla. Bueno, Marisa, ahora sí, entonces, estamos en comunicación, y lo que primero te quiero preguntar, Marisa, es por qué ahora decidís hablar y dar a conocer esta historia. ¿Qué es lo que te mueve a hacerlo? Buenas tardes a todos ahí en el estudio, como dije hace rato. Yo, como dije, mi prima se contacta, creo, con una pareja de él, que le manda un mensaje, contándole la historia de mi hermano. Sí. Y bueno, ella me comentó que ella nunca pensó que esta persona, creo que es Natalí, y la novia, Taki Natalí, sí. Taki. Ella, la Taki Natalí. La verdad que no sé bien el nombre, porque yo, en mi casa, en mi familia, no se escucha la música de esa persona, solamente los dibujitos por mis nietos. Y bueno, mi prima se contacta conmigo la semana pasada, y me dice que de la producción, bueno, habían llamado, que estaban interesados, porque habían hijas que aparecieron. Y la verdad que, yo le digo sinceramente, como le dije a la productora, le dije a todos, nosotros no queremos dinero, no queremos cama, no queremos nada. ¿Y qué es lo que buscan, Marisa? Porque nunca, solamente que se sepa la verdad, que él tuvo un hijo, que no soltero, porque esta persona, cuando venía a Salta, sí iba por la casa de mi abuelo, porque mi abuelo era muy reconocido, era un chapista reconocido acá en Villa Cristina. Sí. En el apecidio de esa, Baltasar Guerra. Baltasar Guerra. Baltasar Guerra, sí. Mi abuelo se llamaba Baltasar Guerra, y era un chapista muy reconocido acá en el barrio, en el barrio de mi abuelo, de donde vivía mi abuelo, que todavía vivía mis tías, mis primas, todo. Y era muy reconocido, y él vivía a tres cuadras. Si bien que ellos vivían en el mismo barrio, se conocían como vecino, pero ellos empiezan a ser novios a través de una prima, de Lita. Marisa, y ellos fueron novios muchos años, ¿verdad? No, digamos, no fue una relación ocasional, era una relación de... Claro. Claro, es por lo que yo, mi mamá siempre nos contaba, nunca nos ocultó nada, o sea, yo era chica, en poco tiempo, como les comentaba, que estábamos con mi mamá, ella siempre nos contaba. Sí. Ellos se conocieron a los 18 años. Claro. Después creo, a él le toca el servicio militar, se va a Buenos Aires. Y en ese entonces, en Buenos Aires, ella estaba mi tía, la hermana de mi mamá, la mayor, y con el tiempo mi mamá se va a Buenos Aires, a trabajar también. Claro. Para trabajar como empleada de mi tía. Sí. Y entonces, se vuelven a reencontrar. Claro. Que eso me contaba justamente mi tía allá, ayer, perdón, disculpe, estoy un poquito nerviosa, justo la había la hermana de mi mamá, la hermana más chica ayer, y me comentaba que ellos siempre en Buenos Aires se encontraban en una plaza conocida en Buenos Aires. Entonces, producto de eso, ellos salieron de novio tres años. Tres años de novio. Tres años salieron de novio. Tres años salieron de novio, claro. Tres años de novio. Claro. Y cuando se quedó, y bueno, y con fruto de esa relación, quedó embarazada mi mamá. Claro. Marisa, ¿y qué te contaba tu mamá? Digamos, ¿qué le pasó a Ricky, supuestamente, en ese momento? ¿No se animó? ¿Tuvo miedo? No sé. La verdad, la verdad que mi mamá siempre nos decía que era culpa de la madre. ¿De la madre de quién? Era culpa de Ricky. ¿De la mamá de Ricky? A ver. Sí, de la mamá de Ricky, porque era, como era su hijo, y creo que después ya había empezado en la música, era como que no aceptaba la relación. Siempre mi mamá dijo, culpa de la madre. Mi mamá siempre se refería de otra forma a la madre. Sí, sí. Como le refería a ella. Y decía, culpa de ella, no pudimos seguir, o cosas así. Pero, o sea, que de alguna manera, tu madre lo seguía como excusando, justificando a Ricky. Claro, y él no dejaría de... Siempre supo de la existencia de mi hermano. Él siempre supo de la existencia de mi hermano. ¿Lo conoció? Sí, lo conoció a mi hermano. Yo le comento, porque él iba a la casa de mi abuelo. Él cuando venía a Salta, él iba por la casa de mi abuelo, lo saludaba a mi abuelo, lo veía a mi hermano, pero era como una visita de médico, que se dice. Pero ¿lo conoció de bebé? ¿Lo conoció de adolescente, de adulto? No. Él supo siempre que mi mamá estaba embarazada, que había nacido un hijo de él, todo. ¿Pero lo conoció cuando ya era grande o adolescente? No, no, no. Él lo conoció de chiquito, o sea, de bebé. Ah, ok. Prácticamente de un año. Él siempre se usó por la existencia de él. Pero después no lo vio más. ¿Cómo, cómo lo escuché? Después no lo vio más o lo siguió viendo cada dos años. No, no, no. No lo vio más. Le comento, él siempre cuando venía a Salta él pasaba por la casa de mi abuelo y pasaba, saludaba y veía.